Música Esta es una fotografía tomada a cielo abierto y aunque era un día ligeramente nublado la imagen se oscureció más de lo debido tiene una mala exposición pero para este video nos va a ser de utilidad vamos a ver su histograma no es un histograma ideal como lo esperábamos sin embargo nos dice que el color no ha sufrido alteraciones ¿Qué se te ocurre para corregir esta imagen en Photoshop? ¿Tal vez niveles? ¿Curvas? Quizás con sombras e iluminación ¿Algo de exposición? ¿Por qué no tratar de mejorar el color del cielo con corrección selectiva? y a lo mejor para retocar algo de brillo contraste aunque no es un caso extremo si se requieren varios ajustes yo ya lo hice y aquí tengo la corrección un tanto de esto es al gusto ahora vayamos al histograma en el video anterior vimos que todos los ajustes que se hacen en Photoshop dañan el color de la imagen y eso es lo que precisamente vemos en este gráfico el color ha perdido información la fotografía se mejoró pero a cierto costo no sé si tú sepas cuál es la opción para corregir una imagen sin propiciarle esos estragos si no lo sabes este bien puede ser un enredo más de esta serie salgamos de Photoshop sin guardar cambios nos quedamos en este programa Bridge que es un gestor de imágenes y nos ayuda a visualizarlas de una manera más fácil y ordenada además esta aplicación nos da acceso al Camera Raw que es el Camera Raw revisémoslo en esta lámina en principio veamos cuáles son las fases de la captura de imágenes JPG se inicia con una toma con una cámara fotográfica digital la cámara automáticamente realiza el proceso de revelado y asigna a cada píxel su color según sea la configuración con la que estemos trabajando que puede ser en modo neutro retrato paisaje nublado sepia etcétera para lograr cualquier revelado asignado se realizan ajustes internos de exposición curvas enfoque saturación temperatura del color contraste etcétera posteriormente la cámara nos entregará una imagen JPG ya después esta imagen la podemos usar en un programa de diseño como puede ser Photoshop es muy común que nosotros tengamos que ajustarla a nuestras necesidades por lo que le aplicaremos una nueva tanda de ajustes lo cual provoca que dañemos la imagen como ya lo hemos visto hay dos etapas de ajustes la primera es durante el revelado que automáticamente realiza la cámara y que no daña a la imagen la segunda es en los ajustes que manualmente le hacemos a la imagen y que si le afectan una segunda forma de captura es el de las imágenes RAW se hace la toma fotográfica y no se lleva a cabo el proceso de revelado se configura la cámara para que no haga ningún ajuste el cual nosotros lo realizaremos posteriormente a nuestro propio gusto mientras tanto la captura de la imagen se guarda en un formato que se denomina RAW y que conservará la imagen sin modificaciones después estas modificaciones o revelado lo efectuaremos con el plugin Camera RAW aquí realizaremos todos los ajustes que creamos sin dañar la imagen este proceso que nosotros hacemos es equivalente al de esta fase en donde la cámara lo hace automáticamente si aquí se nos entrega un JPG íntegro aquí también obtendremos una imagen íntegra puede ser JPG, GIF, PNG o como deseemos guardarla esa es la ventaja del Camera RAW podemos trabajar la imagen o mejor dicho revelarla a placer y al final tendremos una imagen pura después nos la podemos llevar a Photoshop y evitar así la parte de los ajustes que pueden llegar a ser bastante dañinos vamos a verlo con un ejemplo tengo la imagen con la que venimos trabajando pero como JPG es decir que ya tuvo un proceso de revelado otra ventaja del Camera RAW es que nos permite abrir una imagen JPG y tratarla como si fuera RAW damos botón derecho sobre la imagen y elegimos Open in Camera RAW abrir en el RAW de cámara este es el Camera RAW y voy a efectuar el revelado para hacerlo rápido voy a presionar esta opción que dice Auto no es muy recomendable porque se supone que el revelado lo debiéramos hacer personalizado pero para no extenderme voy a hacerlo automático ahí está como lo ves tal vez tengamos que aumentar ligeramente la exposición también podemos hacer un poco más azul en cielo desde esta sección brillo, saturación y luminosidad llevamos el azul hacia los claros algo así pues sí, ya tenemos el revelado los cambios que hemos aplicado no han dañado a la imagen lo que sigue es guardarla con este botón o abrirla en Photoshop con este otro llevémosla a Photoshop y vamos a explorar sus niveles hubo un ligero daño en términos generales si podemos hablar de un color bastante aceptable definitivamente este Camera RAW es muy benéfico son terrenos de fotógrafos pero muy útiles para los diseñadores bien esta fue una pequeña demostración ya te tocará a ti ir aprendiendo este grandioso plugin Camera RAW nos vemos en el siguiente videoapunte que crees ando en busca de suscriptores lo único que tengo para ofrecerte es buena información este tu canal los apuntes te lo agradece si no 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 no